Te dices que yo soy un pagamundo Que no te corrompo, no sé a dónde voy No tengo dinero, de la gente me muero Mi casa no me casas, soy donde yo prefiero Pero tengo para ti, un amorso corazón Yo lo guardo para ti, un amorso corazón Eres adentro de mí, un amorso corazón Y cuando quiera se lo doy, un amorso corazón Aventurero, aventurero así Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero así Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero así Todos me critican, ya tengo al vestido Dice tantas cosas que mejor olvido Aventurero, aventurero así Aventurero, aventurero así Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero así ¡Vamos! 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 ¡Vamos!